Hola a todos, sean bienvenidos nuevamente al canal, yo soy Jesus Geeksto y bienvenidos a un nuevo video, otra cosa, una cosita diferente. Yo les dije que en cuanto saliese Kimetsu no Jaiba iban a tener videos aquí en el canal hablando al respecto y el día de hoy ha habido mucha confusión, ha habido demasiadas cosas, pero también cosas muy buenas pues el anime regresó y regresó con un punto altísimo. De una vez te digo que este video más que un análisis es un comentario, son opiniones, porque pues es un capítulo completamente original y nuevo para el arco del tren, entonces vamos a hablar de esto más de lleno en el video. Sin nada más que decir, vayamos con lo que nos dejó el capítulo 1 de la segunda temporada de Kimetsu no Jaiba y más que nada el arco del tren infinito. Primero hablar del capítulo, la primera escena, las escenas, las primeras nos presentan pues un suceso que ocurre en el tren donde matan a un inspector, vaya del mismo y ya después vemos a Rengoku comiendo en un restaurancito muy modesto y las escenas debo decir las que me fascinaron, o sea me fascinaron esas escenas de preparación de comida, del ramen que se estaban comiendo, me fascinaron y corríganme si no es ramen, yo creo que sí es ramen, pero corríganme si no. Y me fascinaron esas escenas, fueron escenas muy placenteras de ver. Cabe recalcar que este capítulo es más que nada un preludio de lo que se viene, que ya lo vimos en la película, sí, ya lo vimos en la película. La intención de estos siete capítulos que tendrá este arco del tren en versión de anime es explicar o añadir escenas, cosillas, detalles que no se vieron en la película y obviamente en una versión mucho más extendida que en una película. Y es por ello que vemos todo esto. Después Rengoku sale y se va a la estación de trenes, se encuentra con esta señora que se le hace raro ver a Rengoku, como que le recuerda algo, como que no. Rengoku les pregunta que si han visto un demonio, su asistente se queda como de WTF, ¿qué te pasa bro? ¿por qué les dices eso? Rengoku sigue preguntando, les compra toda la comida, se van, se sube al tren, después el del tren se asusta al verlo y le dice que el tren infinito ha sido removido, que ya no está en circulación actualmente, sino hasta el otro día por cuestiones de revisión, limpieza y demás cosas. Y está en otra estación. Rengoku rápidamente sale hacia la otra estación y vemos cómo llega y ahí mismo le da comida a los trabajadores y sin más se encuentra con este demonio, el principal antagonista de este capítulo original, que no se nos reveló su nombre pero es un demonio que se parece a Akasa, pero calvo. Es un Akasa calvo, así vamos a llamarlo. Este Akasa calvo es muy veloz, vemos que es muy rápido, pero muy rápido y vemos que ha estado matando a las personas, ha estado matando a las personas dentro del tren infinito y Rengoku quiere matarlo, pero no puede porque el demonio este tiene a un niño atrapado, lo tiene como su rehén y Rengoku no puede actuar del todo, después le alcanza a cortar las manos, el demonio sale corriendo y huele la comida que es horrible para él, pero para Rengoku está deliciosa. Pero para el demonio no, porque él está acostumbrado a comer sangre deliciosa. Después le dice que va a ir contra las personas que prepararon la comida y Rengoku sale disparado también detrás del demonio. Claro, esto sin antes hacerle primeros auxilios al pobre niño que casi muere y de ahí Rengoku se va a la estación de trenes, en la estación de trenes tienen su enfrentamiento final y ahí mismo la señora, la abuelita recuerda, le viene una imagen a su mente de alguien igualito a Rengoku, con la misma capa, la misma espada y los mismos movimientos que en el pasado específicamente. 20 años atrás la había salvado también de un demonio. Y es aquí donde se nos revela que el papá de Rengoku había salvado a esta misma señora hace 20 años y toda la secuencia es muy emotiva, muy bonita, la animación está de 10. Ya al final del capítulo pues nos dan el inicio como vaya al arco del tren infinito, ahora sí. Que este es el comienzo pero si vamos a lo que vimos en la película, el final de esto es el inicio y el final de la primera temporada y el inicio de la película. Es por ello que ya al final pues ya son escenas que ya vimos con añadidos pequeños como la niñita vendiendo y demás cositas. Entonces algo que me gustó mucho es que Rengoku es muy optimista diciéndole a la niña y a la señora hasta que nos volvamos a ver. ¿Cómo le decimos señora? ¿Ya? ¿Cómo le decimos? Pero bueno. En sí el capítulo me fascinó, creo que estuvo muy 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 bien. Youfotable como siempre en cuanto a animación la vara está demasiado alta, está pulidísima, está muy buena. O sea, me fascinó, o sea, no me aburrí en ningún momento. Creo que el capítulo está muy bien trabajado, el capítulo es completamente original, no lo vas a encontrar en el manga ya que lo busqué. Y pues es eso, así que no hay comparación manga versus anime, pero he de decir que la siguiente semana va a haber una comparación anime, manga y película para que vengan y estén atentos. Obviamente ya con un video más elaborado, este es un video más de plática y de comentar cositas. Ahora, hablemos de todo esto. Es un capítulo completamente original, una historia creada para dar pie a la película. Muchos estaban diciendo, ay, es que, es que, ¿por qué no dura una hora? Ahorita te explico por qué no dura una hora. Pero este capítulo, al ser original, al tratarse centradamente en Rengoku, teniendo a Rengoku como protagonista, está muy bien. Y no sé si sea nada más yo, pero me gustaría ver unos spin-offs de... Vaya, no me importa si son originales del anime, pero creo que cada pilar puede tener un spin-off así chiquitito o una miniserie o miniseries. Y entonces, eso a mí me gustaría muchísimo verlo adaptado al anime o incluso en el manga, ¿por qué no? Pero bueno, ya veremos cómo nos depara el futuro. Ahora, una vez que salió esta temporada, muchos comenzaron a decir que no sé qué, que por qué no duró una hora el capítulo, como habían dicho, que todavía no comienza la segunda temporada. A ver, hay que aclarar algunos puntos. La segunda temporada oficialmente ya comenzó. Kimetsu no Yaiba temporada 2 va a abarcar dos arcos, que es la versión del Tren Infinito a anime y obviamente la del Distrito Rojo. Y también el sitio de internet, QIY, ha listado el anime con 18 capítulos. Esto quiere decir que para el arco del tren, como ya se había dicho, van a ser 7 capítulos. Y lo que no sabíamos era para el arco del Distrito Rojo, que van a abarcar aparentemente solamente 11 capítulos para esta ocasión. Así que no se me maten, van a ser 11 capítulos muy bien adaptados. Recordemos que el arco del Distrito Rojo no es tan largo, entonces puede llegarse a adaptar una chulada ahí. Y también, por qué no hay que ver este arco del Tren Infinito, porque se van a añadir cositas que se dejaron fuera. Si quieres un video hablando de eso, coméntalo aquí abajo en los comentarios. Y para los que lo preguntan, el capítulo número 8, que sería el primero del arco del Distrito Rojo, es el que va a durar una hora, y eso quizá puede compensar que estos nada más sean 11 capítulos para esta temporada. Entonces, una vez explicado eso, espero haya quedado claro. La segunda temporada de Kimetsu no Yaiba ha empezado de una gran manera. Todos estamos ansiosos por ver cómo va a continuar esto. Creo que todos estamos emocionados. Se me escucha en la voz, ¿verdad? Y pues espero apoyen mucho este tipo de videos. Si quieres que siga trayendo análisis, comentarios, lo que sea, vamos a seguir trayendo Kimetsu no Yaiba aquí al canal. Sin nada más que decir, pues yo soy Jesus Geeksto, y aquí abajo te voy a dejar todas mis redes sociales, para que vayas y me sigas, para que vayas y lees like, y todo lo que se hace con respecto a las redes sociales. Sin nada más que decir, yo soy Jesus Geeksto, y como siempre digo en cada video, nos estamos viendo. Hasta la próxima. Bye, bye. Y cuídense mucho todos. Adiós.